El ataque no consiste sencillamente en el asalto a las ciudades amuralladas o en disponer ordenadamente el avance de las tropas. Debe incluir el arte de acometer contra el equilibrio mental del enemigo. Combatir y conquistar no es la excelencia máxima en la guerra. Esta consiste en quebrar la resistencia del enemigo sin luchar. Sun Tzu Amigos y amigas, estamos en Ventana Crítica, su espacio para afilar la mirada ante los temas más relevantes o importantes de la actualidad. Somos Tatu y Televisión Comunitaria, Canal 48. Estamos conversando con el doctor Heriberto González. Habíamos dejado en el segmento anterior la disposición de poder entonces comprender ese fenómeno que ha venido sucediendo acá en Venezuela con ese trabajo que hacen los medios de comunicación social con la aplicación de la técnica de programación mental. Como ahora, resumiendo lo que conversamos, la técnica de programación mental está pensada injustamente en quienes se aplican, no piensen y sienten, sientan. Y a partir de sus emociones actúan, hablan, se generan los comportamientos. Profesor, en Venezuela hemos venido viviendo este fenómeno día a día de sentirnos manipulados por los medios de comunicación privados, concretamente los opositores al proceso político que lideró y que está liderizando el presidente Chávez, que comenzó el presidente Chávez. ¿Cómo opera, desde su perspectiva, profe, cómo opera esta aplicación de la técnica de programación mental en los ciudadanos? ¿Qué ha logrado que una buena parte de la población venezolana piense, sienta, de determinada manera se dirija, quede por real lo que justamente dicen los medios? Entonces, voy a aclarar un elemento. El objetivo de todo proceso de transmisión de información, bien sea racional o bien sea mediante programación, es modificar tus creencias. Ese modificar tus creencias puede ser, yo te puedo dar una, explicar acerca de una dieta sana, en forma racional, o te puedo inducir con una programación para que comas comida chatarra y en ese caso tengo que anular tu parte racional. Pero el objetivo es que tú creas que comer comida chatarra es bueno. Toda la industria de la televisión se ha mantenido porque el objetivo en última instancia de la televisión comercial es vender. Y es vender cosas inútiles, o sea, cosas que si no fuera por la propaganda no se venderían. Entonces la televisión durante décadas ha perfeccionado el arte de la programación, hacerte creer cosas que no son verdad. Ese ha sido su desarrollo y su objetivo. Pero estaba limitado al área comercial. Entonces para poder programar tú tienes que activar determinadas emociones. Hay unas emociones muy básicas que tienen que ver con la supervivencia, que son el miedo, la rabia y la sexualidad. Y otras emociones que tienen que ver con la supervivencia de los mamíferos y las aves, que tienen que ver con el afecto, la protección. Y algo típicamente humano que tiene que ver con la alegría y la felicidad. Entonces las técnicas de programación comercial van dirigidas a que tú creas que comprando tal cosa vas a ser feliz. Que comprando tal cosa tu pareja te va a querer más. O sea, va dirigida hacia felicidad, amor, bienestar. Cuando la televisión, en el caso específico de Venezuela, no solamente se pasó a la oposición, sino que dirigió la oposición, cambió la técnica y la técnica va dirigida a miedo y rabia. Entonces el asunto es utilizar las mismas técnicas pero con un contenido diferente. El contenido es crear miedo en ti. Te van a quitar tus hijos, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu empleo. Eso genera rabia y después te dicen el gobierno lo va a hacer. Y entonces eso genera rabia hacia el gobierno. Entonces miedo por lo que te van a quitar y rabia hacia quien te lo va a quitar. Doctor, disculpe que interrumpa, pero ¿por qué cree usted que los medios de comunicación diestros ya con la aplicación de la técnica se pliegan a dirigir políticamente esa campaña? Ajá, porque la oposición per se no tiene un proyecto que pueda ser vendido racionalmente. Como no puede ser vendido racionalmente, tiene que hacerlo creer por la vía de la programación. O sea, ningún candidato de la derecha va a decir mi programa es el neoliberalismo, yo voy aquí a vender a PDVSA, voy a aumentar a los ricos y voy a disminuir a los pobres. No lo puede decir. Entonces, como no puede decir eso, vía racional, tiene que utilizar las vías de la programación. Para poder legitimar entonces. Claro. Entonces tiene todo su programa es crearte miedo, crearte miedo, crearte miedo y crearte rabia. O sea, si tú ves, desde que está esta confrontación, ¿cuál es el proyecto de país de la oposición? Es muy ambiguo, pero lo que sí es consistente es que el gobierno te va a hacer daño, el gobierno te va a quitar, el gobierno te va a hacer esto y hay que salir de este desastre. El país se está cayendo a pedazos, esto es insoportable. Entonces, todo eso no es racional, pero es lo que te hace creer. Entonces, el contenido de los miedos se ha ido cambiando. Por ejemplo, el miedo original era que te iban a quitar la casa. Te iban a quitar la casa, te iban a quitar los hijos, te iban a quitar el carro. No ibas a poder, te iban a quitar el derecho a la palabra, la libertad de expresión, pero el gobierno ha regalado casas, ha entregado casas, ha entregado carros. Eso es insostenible. Han insultado al residente. Eso es insostenible, o sea, insostenible. Entonces van a algo mucho más primario. Te vas a morir de hambre. Te van a quitar la comida. ¿El papel toalé? El papel toalé. Eso es mucho más primario. O sea, si tú tienes que sobrevivir, tú puedes sobrevivir sin casa y sin carro, pero no sin comida. El miedo por morir de hambre es muchísimo más fuerte que el miedo de perder la casa. Entonces llevan dirigidora su atención a eso. Y como no es cierto, entonces lo que hacen es magnificar que no hay arroz, que no hay esto y tal. Y por el otro lado está todo ese mecanismo terrible de extraer las cosas y llevárselas para otro país, de acumulación, etc. Pero lo que están activando permanentemente es el miedo a que tú vas a perder. Y que esto es insostenible. No es posible seguir viviendo en este sistema terrible en el cual estamos viviendo. Y ese miedo y ira, rabia, que son las emociones, digamos, principales con las que trabaja la programación mental, puede generar fascismo. Porque en el segmento anterior usted comentaba que este paciente suyo llegaba a su casa, ya armado, con pateta, entonces es chavista, lo tengo que matar. Ya a esos niveles y por eso él entró en ese choque y lo vemos normalmente en la calle. Incluso, a pesar de que se ha dicho que no hay las libertades, se van agotando en este proceso, más bien somos los chavistas los que poco a poco hasta tememos, será que voy a decir que soy chavista aquí, no voy a decir que me vayan a dar un zapatazo por la cabeza. O sea, ¿puede generar una conducta fascista en el ciudadano? Sí, que la palabra no es poder, la palabra es genera. Ok. O sea, el fascismo, aunque no está muy bien definido ideológicamente, es una reacción en contra del igualitarismo socialista. El fascismo es el miedo de la clase dominante de perder sus privilegios y la activación de ese miedo en las masas. Entonces, el fascismo se originó en Italia y quien lo comenzó a estructurar había sido socialista. Y él utilizó todas las técnicas que los socialistas habían estructurado para la movilización de masas, pero en un sentido opuesto al que lo había haciendo. En lugar de la liberación de la masa, es crear en las masas el miedo a que me lo van a quitar todo y la rabia contra los que me lo van a quitar. Y el resultado fue la violencia. Entonces, el fascismo genera un deseo de violencia. Si tú eres chavista, deseo pegarte. Ahorita no lo puedo hacer porque no tengo chance, pero si tengo la oportunidad de pegarte, lo hago. Y si tengo la oportunidad de matarte, te mato. Y la mirada así de odio, chavista. Y tú eres chavista. Sí. Chavista. Y es una cosa así dramática. Yo creo que una de las imágenes más... que expresan con mayor claridad es cuando hubo en la embajada cubana, cuando tomaron los alrededores de la embajada cubana, que una persona decía, te vas a comer las alfombras. Y ahorita, eso es fascismo puro. Eso es odio. Te vamos a matar. Eso es odio. Y esa persona no es responsable. Él está haciendo eso porque él fue programado para eso. Profesor, voy a hacer una acotación para que en el próximo segmento podamos abordarla con más detalle. En sus investigaciones, usted, al explicar una serie de categorías, explica las relaciones de poder. Y a partir de esa reflexión, usted nos explica en su investigación que la clase media es el sitio donde se puede generar el mayor caldo de cultivo para poder lograr con éxito la programación mental. Entonces, yo quisiera, a manera de cierre de este segmento, pero como abre boca para el que viene, que nos explique un poquito esta... ¿Por qué la clase media? La clase media que está ahí como en lo que han llamado clase media. Porque ustedes, justamente ahorita, en la explicación del movimiento fascista, la clase dominante que iba a perder sus privilegios y reaccionó, ¿verdad? Y tenemos la clase de los desposeídos, usando la categoría de Carlos Más, el proletariado, los explotados, que estamos allí y estamos tratando de hacer más justa la vida, que en dos palabras sería eso. ¿Qué pasa con esa clase media que está allí? Primero, la clase media... No se asume explotada, pero tampoco es domina. La clase media es una clase que es explotada y a la vez explota, pero en pequeña cantidad. O sea, no es el dueño de una fábrica, por ejemplo. Por ejemplo, un médico recibe un salario. Ese salario le permite vivir más o menos bien y tiene servicio. O sea, a lo mejor a su servicio sí se le aplica. Pero el sueldo le permite vivir más o menos bien, pero tiene aspiraciones de clase alta. Desde el punto de vista económico, en el caso específico de Venezuela, el que está en el escalón más bajo, el que tiene sueldo mínimo, gana unos 3.000 bolívares. Una persona de clase media, su ganancia está 8.000, 10.000 bolívares. Comparado con el sueldo mínimo es poco, pero si lo compara con un obrero especializado, es mucho menos. O sea, entre un obrero especializado y yo como médico, la diferencia es mínima. Si yo me comparo con un empresario que gana 100.000, 200.000, 300.000 bolívares mensuales, y eso lo graficamos, aquí está la clase baja, aquí está el empresario y aquí está la clase media. La clase media está numéricamente mucho más cerca de la clase obrera que de la clase alta, pero sus aspiraciones es llegar a ser clase alta, tener las cosas de la clase alta, tener el carro, el lujo, el televisor, todo eso. Y ve como un obstáculo que la clase baja suba, porque si la clase baja sube, la diferencia que él tiene con la clase baja disminuye. Si tú andas en autobús y yo ando en carro, yo soy clase media, gano un poquito más que tú, pero el hecho de andar yo en carro me da cierto caché. Ok, pero si tú llegas a tener carro, tú te subes, entonces ya yo no tengo tanta diferencia de ti, y eso me atemoriza, porque entonces yo creo que yo me voy a hablar de pobre. Me voy a hablar de pobre, no porque yo voy a bajar, sino porque los pobres van a subir, y entonces yo voy a ser igual que la chusma, y eso me aterra. Entonces, la clase media le tiene mucho miedo a parecerse a la clase baja. Bien sea porque él baje, o bien sea porque el que ha bajado sube. Disculpe que me detén allí. Entonces es un asunto más que de materialidad, de poseer materialidad, es un asunto de actitud y de pensamiento. Pensamiento. Sí. Las personas de clase media quieren destacarse, quieren diferenciarse de la clase baja. ¿Usted se asume clase media? Bueno, en el próximo segmento vamos a seguir conversando esto, y sobre los efectos de la programación mental, en cada uno de los individuos. Nosotros somos Ventana Crítica, estamos en Tatu y Televisión Comunitaria, Ventana Crítica, su espacio para afilar su mirada, nuestra mirada, ante los temas más importantes de la realidad. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!